Y de abierta una tranquera, te entré al sentir movimiento Me dije pa' mis adentro, aquí estoy si no molesto Yo soy un criollo modesto, sin ninguna pretensione Aunque en varias ocasiones yo suelo jugarme el resto Para florear los paisanos voy a tirar con todo el rollo Y al ver su estampa de criollo, quisiera estrechar su mano Usted es cantor orejano y por si alguno se asombra Hoy mi vírica lo nombra con un fervor que avasalla Porque abardo de su braya, lo soñoso es un asombro Tampoco ha de ser pa' tanto, tan solo ha de estar un rato Y si me dan un barato, pulso la guitarra y canto Mi voz no tendrá el encanto, que estuvo en tiempos mejores Junto a tantos payadores, entrelazando quereres Muchos dejen las mujeres y el resto los mostradores A mí me dicen en la tierra y escuchen a este cantor Pa' mí es palabra de honor lo que en su pecho le encierra Es pedazo de nuestra tierra más criollazo que un hornero Así es como yo lo veo a la milonga moldado Por eso te entusiasmado con mi verso los floreos Aquí donde me ven ustedes Como agolladura y jarro Llego chapalea un más barro Que revoquen las paredes Me he visto en tantos enriedes Que ahora de puro manioso Me he vuelto un tanto goloso Pa' atracarme a la mujer Ventajas que de querer Cuando el cristiano es buen mozo Esa milonga campera con sabor a nativismo Cultiva el patriotismo y a sonora la bandera Retumba la cordillera de este suelo americano Si un San Martín o un Belgrano Lo oyera amigo cantar Capaz de resucitar para estrecharle la mano Suelo hacerme el distraído Tan solo pa' acomodarme Mas si pretenden mañarme No me han de agarrar dormido Me tiro como el chiflido Pa' cuerpear cualquier apuro Por eso siempre procuro De ir por la vena del surco Yo soy como tranco esturco Cortito pero seguro Siga cantando paisano Que aquí lo ya quedará silencio Con respeto me evidencio Para estrecharlo en un abrazo Y hoy que se encuentra de paso Cumpliendo con un deber Que usted mismo podrá ver Y estar más que le abierta Que tiene abierta las puertas Pa' cuando usted vuelva He terminado que el destino No deje de protegernos Pues que sea hasta más verlo Me está esperando el camino En otra ocasión atino Al pasar por esta vera Junto al poste de la tranquera Volveré a atar mi caballo Es un decir y me callo Y que sea hasta que Dios quiera ¡Bravo! ¡Vamos amigos!